A buena voluntad, nunca falta facultad. Familia del Dicho, nos encontramos con Enrique Revilla. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Bianca? ¡Ah, muy bien! Muy feliz, muy contento, muy emocionado por regresar aquí a la familia. Siempre los quiero, ya llevo bastantes años y estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Que me reciban, que me abran las puertas. De verdad que es un team increíble, los amo, quiero a todos en general. O sea, no hay ninguno que no me lleve porque de verdad que es una familia, gente. De verdad es increíble este mundo. A mí me fascina venir acá a hacer un Dicho, es una nueva experiencia, un nuevo personaje, nuevos aprendizajes, nuevos actores con los que tienes que compartir. Y la verdad es que el trabajo de todos ustedes, mis respetos son increíbles. Bianca, Pepe, Alex, Sergio, Omar, todos son increíbles, la verdad son muy buenos y los quiero mucho a todos. Nosotros también te queremos mucho y sabemos que cada reto que te ponemos aquí en el Dicho, vienes y lo cumples con todo. Yo sé, Bianca. Y ahora te tocó Salo. Salo, Salo, Salo. ¿Qué habla Salo? Pues Salo es un personaje padre, es un personaje honesto, creo, pero creo que es de la calle, pero Beto le queda mal, le falla y empieza a hacer cosas como tu mejor amigo, más que nada. O sea, son mejores amigos. Son mejores amigos, pero de repente te empieza a traicionar, empieza a hacer cosas que no. Y pues obviamente tú te alejas de esas personas porque sabes que no van por un buen camino y tú sí tienes como más que nada mentalizado qué quieres lograr, qué quieres hacer. Y quizá Beto en este capítulo no lo tiene, entonces empieza a hacer tonterías, empieza a hacer cosas que no van, ya lo tienen que ver en el capítulo. No, ¿y qué no hace ese Beto? Sí, 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 más bien, ¿qué no hace? Entonces yo me empiezo a alejar y me empiezo a poner triste, me empiezo a enojar con él e incluso nos terminamos ahí teniendo una discusión. Ah, que no les vamos a decir más. No les vamos a decir más, véanlo. Pero sí, justo, es eso. Entonces, pues bueno, creo que el personaje ahora que me tocó es padre, es muy bonito. Me tocó un personaje de clase baja, un personaje de la calle, pero bueno, siempre es un reto ser esos personajes, la verdad, porque los que quieras o no sí te tienes que preparar, o sea. ¿Y cómo fue tu preparación? ¿Fuiste a algún lado? ¿Platicaste con personas? Justo, justo. Mira, en esta ocasión no, porque yo ya sé más o menos cómo pasa. Yo ya había grabado capítulos de este tipo de personajes y me acuerdo que mi papá me llevaba, incluso me llevó ahí afuera del Teatro Blanquita, me llevó a ver a los chavos, a ver a los niños que estaban en la calle, en situación de calle. Los quería grabar incluso a mi papá, porque mi papá siempre me ayudó demasiado, estuvo ahí al pendiente de mí. Y los quiso grabar y ya le quieren quitar la cámara y todo eso. Entonces, pero de ahí aprendí, de ahí aprendí bastante, hice varios personajes. ¿Platicaste con alguien? Platiqué con alguien, estuve ahí en contacto con ellos, los vi, vi cómo interactuaban, de lejos ya, después nos terminamos alejando por la situación que te digo, que ellos nos querían robar y nos querían pedir dinero y todo eso. Pero los terminé analizando y creo que de ahí me estoy basando en esos, en los capítulos anteriores que ya he hecho, este es un nuevo capítulo con un nuevo personaje, con una nueva historia, y empiezo a adaptarme de ahí, ¿no? Empiezo a agarrar cositas de cada uno de los personajes que ya había hecho anteriormente. Oye, y por ejemplo, lo que llegaste a ver de los niños que están ahí en situación de calle, que es una realidad en este país y en muchos países, ¿qué pudiste notar? O sea, ¿cómo veías que interactuaban? Pues es fuerte, de verdad es muy fuerte la situación en la que ellos viven, viven quizá en una inconsciencia, o sea, realmente es muy doloroso, tienen que estar casi todo el tiempo bajo las influencias de algún... O sea, tú llegaste a ver que... Sí, sí, total, total, y de que ahí, o sea, hay mucho, muchas cosas fuertes, o sea, no sé si puedo decirlo, pero... Ah, sí, 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 sí puede. Hay muchas cosas fuertes, o sea, de que se ponen atrás ahí y tienen relaciones entre niños, niños, realmente niños, o sea, se prestan a mucho sexo servicio, muchas drogas, para poderse mantener, ¿no? O sea, y de verdad que todo el tiempo están en constante influencia de drogas para poder estar, ¿no? Para poder opacar la situación en la realidad de la que viven, ¿sabes? Es muy fuerte. O sea, a mí, yo estaba muy chiquito y afortunadamente, digo, empecé desde muy chiquito, pero me han tocado situaciones que he aprendido bastante, ¿no? O sea, y son fuertes y eso es lo que me gusta de la actuación. Claro, y te permite, ¿no? Y te permite descubrir nuevos mundos. Nuevos mundos. O sea, estás tú en un mundo, estás tú en una línea que sigues a lo largo de tu vida, pero la actuación es lo que te permite precisamente hacer eso, ¿no? O sea, salirte de ahí, poder conocer a las demás personas, cómo viven, bajarte, subirte en estas clases. Y eso es lo padre, creo que eso es lo que más me gusta de la actuación, pero es muy fuerte, de verdad, ver esa situación, esos niños. Pues ya lo verán. Están encuerados, sí, ya. Lo van a ver en el capítulo. Se tocan muchos temas muy fuertes, familia. Vemos incluso accidentes mortales, que no voy a platicar cuáles porque ya les dije demasiado. Justo. Pero... Perdón que te interrumpa, pero eso es lo que pasa también. O sea, imagínate la riesgo. No nada más tanto en cuanto a los exoservicios, todo eso, los accidentes que pasan, de que los matan, sobredosis, de que ya pasó, no sé, una balacera. O sea, en la calle tú sabes, el riesgo está latente las 24 horas, todos los días. Entonces, pues, es eso, más que nada. Pues ahí lo tienen familia del dicho. Este es un capítulo bien fuerte, pero que nos va a dar una lección muy, muy importante, que yo creo que todos podríamos utilizar. Mi Enrique, muchas gracias por ser parte y por darle vida a Salo, que yo sé que lo van a disfrutar mucho ahí en casita. Pues sí, espero que lo disfruten. La verdad, es un personaje muy bonito, como todos los que he hecho. Siempre son muy bonitos, y más aquí en la familia del dicho. Y pues gracias por recibirme. Espero pronto tener otro personaje con otro capítulo diferente y otro personaje diferente. Sería muy padre. La verdad es que cada personaje que hago lo disfruto demasiado y lo preparo con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Familia, pues ahí lo tienen. Los queremos muchísimo y no se pueden perder este gran capítulo solamente aquí, en el café más famoso de México. Chico. Chico.